El presidente de Haití, el general Prósper Abril, acusó hoy a los partidarios del ex dictador Jean-Claude Vallier de haber provocado los tumultos de esta semana. Por lo menos cinco personas murieron durante los disturbios que comenzaron el domingo, cuando una rebelión militar intentó derrocar al presidente. El general Prósper Abril es el cuarto presidente de Haití desde la caída de Duvalier hace tres años. Gracias por ver el video.